¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Se dieron a conocer los nominados a los premios de Best de la FIFA para las cuatro categorías en donde se incluyen Mejor Entrenador de Fútbol Femenino, Mejor Entrenador de Fútbol Masculino y se destaca allí la presencia del seleccionador del Perú Ricardo Gareca y además la ausencia de los entrenadores de la Liga Española. En la categoría a la Mejor Jugadora de Fútbol se incluyen 12 candidatas y no 10 como en el resto, pues tras un empate la lista tuvo que ampliarse a este número. El último grupo que se dio a conocer fue el del Mejor Jugador del Año y presentes allí como siempre Cristiano y Leo Messi. Además, tres neerlandeses, Prenkie de Jong, Matthijs de Ligt y Virgil van Dijk con la nación que más representantes ponen los candidatos. Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mane, Kylian Mbappé y Mo Salah completaron esta lista para los premios que se entregarán el próximo 23 de septiembre en Milán. Uno de los jugadores que llegó al Barcelona y rápidamente fue descartado en el semestre pasado fue Kevin Prince Boateng. Ahora el delantero se marcha a la Fiorentina tras su imperceptible paso por el azulgrana, dejando al Sassuolo, club al que pertenecía, un millón de euros equivalentes a su traspaso hacia la Fiore. Aún no se hace oficial, pero desde ya confirmamos acá en Gol de Hoy el último futbolista traspasado del Barcelona. Un año casi sin oportunidades fue el que vivió Malcom en el Blaugrana después de haber sido anunciado por la Roma en el verano del 2018, pero comprado por el Barça a última hora cuando incluso los hinchas romanistas ya le esperaban en el aeropuerto. Ahora el extremo brasileño de 22 años de edad deja al FC Barcelona para irse a la fría Rusia dentro de una operación tasada en 40 millones de euros, un millón menos de la cifra pagada por el Barcelona un año atrás, pero sin contar que en esta nueva venta hay 5 millones en variables. El Zenit de San Petersburgo paga al Blaugrana la mayor cantidad de dinero recibida por este equipo durante el periodo de fichajes actual. Cinco temporadas y 6 millones de euros por cada una de ellas es el contrato inicial del futbolista en su nuevo club. El futbolista italiano ya ex-Asemilán, Patrick Cutrone, de 21 años de edad, llega al Wolverhampton de Inglaterra por 20 millones de euros y se confirma como la segunda incorporación del equipo después de Jesús Vallejo cedido desde el Real Madrid. Antes de hacerse oficial, Sky Sports avanza que Moise Ken llegara al Everton de Inglaterra después de haber rechazado al Arsenal ya que el club londinense no le aseguraba titularidad, misma razón por la cual el delantero saldría de la Juventus. El delantero argentino Gonzalo Higuaín de la Juventus estaría cerca de llegar a la Roma por una sesión y compra obligatoria luego de una temporada por unos 27 millones de euros. Según el Corriere, la operación entre ambos clubes ya está acordada y solo falta que el Pipa dé el ok para su traspaso. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del Mejor Fútbol. ¡Hasta la próxima!